¿Qué es un primer acercamiento? En todo lo que vaya a significar los posteriores tiempos No sé todavía, vamos a comunicarnos posteriormente con la señora vicepresidenta Aunque ya está dado, digamos, de que va a haber una delegación Obviamente el contexto internacional es importante para nosotros Para seguir denunciando todas las vulneraciones de los derechos de los pueblos indígenas